...desde la barra, aquí está, lo recibimos como se merece, a los abrazos de Monteclaro, ánimos amigos de Huila. Compadre, canta su parecido tú y otro hijo. Y cuando podamos... Otra vez aquí ya, ya nos saludamos. ¡Buenos días! ¡Se puede pasar! ¡Se puede pasar! ¡Compadre! ¡Compadre! Es el viejo más chulo que conozco, de todo el mundo de México. ¡Compadrito! Desde Montafón, Sintotijuana. ¡Más chulo, Sintotijuana! ¡Ah, eso vale un poquito aquí! ¡No, no! Muchas gracias, compadre. Me quedé... Acuérdense que sudábamos y todo eso y... Ahorita ya con el frío como... Empieza a sentirse como ronco, como afónico. Pero mi compadre y yo no nos ponemos afónicos, ¿verdad, compadre? No. Bueno, vamos a cantar. Ya estamos, señor. ¡Acabo! ¡Vamos a ver, a ver qué! Canta tú un verso y yo cuando... A ver, entonces pide, pide el tono. ¿Esto? A ver, corrida, denle, denle muchachitos bonitos todos. Soy un pobre caminante, que no sé ni a dónde voy, no sé ni a dónde vengo. No sé cómo vine al mundo. No sé cómo vine al mundo. Y supe... Y supe cómo me crié. Dicen que era muy pequeña. Mundo huérfano que ser Jamás conocí a mi madre Mi madre No sé quién fue ¡Se va a gritar! ¡Se va a gritar! Se lleva la voz de arriba A la edad de las enseñanzas Yo pensé formar mi hogar Me van a estar con mi novio Y cada uno frente a la sala Por no ser hijo de nadie Mi padre No sé quién fue No nos pudieron ¡Se va a gritar! ¡Se va a gritar! ¡Se va a gritar! ¡Aguemoyes no cantamos juntos! Mi madre que truco al vida Y la calcín se murió Mi madre la bella pobre Que muriera el nacer yo Que como tienen al mundo De graciados como yo Ahora, otra vuelta Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección Dice dónde ahorita estoy Más solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy Más solito en el mundo